¿El desayuno que el señor que le subas? Sí, sí. Porque en realidad, viste que lo importante acá es que la gente esté contenta, porque si la gente no está contenta, no da a discutir por un desayuno. Bárbaro, boludo. Bárbaro. Virginia, yo le di la orden a Jazmín de que levante el desayuno por el horario. Ah, no, está bien, ya está solucionado. ¿Qué tal, Virginia? Hola, ¿qué tal? Yo ya me voy, vino un segundito por un tema del colegio de Santi. Ah, mirá, no, todo bien, está todo bien. Escúchame, yo quiero aprovechar y pedirte disculpas. Sí, no. No estuve bien. No, ya pasó. Hace días que no estuve bien. No, pero de verdad, ya pasó. Ya pasó, me realegra juntos verlos juntos. Cuando están juntos, está bueno, porque la gente está buena, que se quiere un montón. Como que está bueno, ¿no? O sea, que el desayuno, como que lo pensé, lo dije, lo dije. Sí, lo dije y te respondí. Sí, sí. Bueno. Todo listo. Hasta luego. Chao, hasta luego. ¿Está bien esta chica? Sí, sí, porque habla así, es eso. Como rara, ¿no? Como que no le llegaba el agua al tanque. No, es su manera de hablar, sí. ¿Se sentirá bien? Los escones. Dios, qué borrucho. Déjame uno, déjame uno. Juanca, yo otro. ¡Juanca! 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 ¿Qué? Ok, ok. Ya está. Listo. Ya pasó, se va para otro lado. ¿Estoy bien, Virginia? ¿Qué? Sí, bien. ¿Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Un poco palia, ¿querés un paso de agua? No, no. ¿Segura? ¿Qué te pasa? ¿Ecurra entrar a la cocina? No, nada, nada. No, yo iba a buscar a la cocina y iba a... Está bien, no, pero hay... ¿Qué es esto? Está bien, pero hay una situación... No importa, porque es un quilombo todo, ¿entendés? Es un quilombo todo. Ay, Dios, ¿qué te pasa? Vos a mí no me viste. Uy, Virginia, por favor, Virginia. ¿Qué haces, guachón? ¿Qué haces, Jago? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Una scone? ¿Te clavas? Sí, dale. Están buenísimos. Doctora, ¿gusta un scone? Doctora. ¿Quieres jugar al huevo podrido, a la escondida, a la mancha, algún otro juevito? ¿Para usted se va a dignar a salir o no sé? ¿Qué opinas? ¿Qué necesitas? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Por qué te escondes? Ay, por favor. Ay, por favor. No, de verdad, de verdad, tío. O sea, ¿vos pensás que yo me escondo de vos? No, ¿de quién te escondes? Del chavo. Hay un señor que está reclamando el desayuno, no sé si te diste cuenta, bueno, está bastante insoportable, entonces yo dije, bueno, ah, chequeá que el jazmín se lo esté llevando. Chequeá, chequeá vos, si no estás un poco enojada porque la viste a Amanda en la cocina. Ay, por favor, no, no, es tu mujer, ¿qué me importa si está en la cocina? No, 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 pará, pará, pará. No me interesamos. Vamos a separarte, esto te lo dije ya 780 millones de veces, no es mi mujer, es la mamá de mi hijo, que es otra cosa. Me da igual, me da igual. ¿Algo más? Porque estoy con mil cosas que tengo que terminar acá. Una de las cosas que tendrías que encargarte primero es del casco, ¿eh? ¿Qué tiene? Del quinchito, está descontrolado. ¿Otra vez? Sí. ¿Me pare la misma? A ver, igual, si es un cambio de look, es una cosa nueva, te queda bien, si es hermosa, te queda perfecto. Bueno, gracias, ¿qué más necesitas? Apectacular, felicitarte, eso. Sí, bueno. ¿Por qué no mentís? Es una mentirosa serial. Yo no miento. Para el Oscar, ¿no? Yo no miento. ¿No? En todo caso, no importa. ¿Qué? En todo caso, no importa qué. No importa, no importa. Y todo lo que hiciste en la cocina, todo el acting de la cocina, que no fue, ¿qué ves? Eso fue un espectáculo. ¿Vos te das cuenta? Lo que es en tu lugar es un manicomio. O sea, si tengo esta cara es porque tengo... Tengo una pregunta. ¿Y es culpa mía eso? ¿Que es un manicomio es culpa mía? No, no es culpa tuya. ¿No? No sé. No, yo te acabo de felicitar ahí. ¿Te acordás que te felicité? Por el tema de aquí. Me alegro un montón. A mí, todo eso. Me alegro muchísimo. Sí. Lamentablemente yo no te puedo decir lo mismo. Bueno, no sé. Ni idea. ¿Puedo decir una cosa que nada que ver? Sí. Qué hermosa que sos. Mamita. Dios. Perdón. ¿Puedo decir algo? Perdón. Qué rico todo. Ahí va. Cafecito. Pero es un disparate. Es una grosería esto. Nadie puede comer todo esto a la mañana. Una vez, pero como una semana así, me vuelvo una vaca. Aprovechá que tenés genética que podés comer. Aprovechá. ¿Cómo es lo de campamento? No, 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 no. Es mi desayuno. No vale esto. Es una cena, Amanda. Yo sabía. Pero te estás comiendo mis sescones, es mío. Bueno, nos muestras otra vez docenas y te lo llevo, dale. Cuatro docenas. Dale. ¿Me lo prometés? Cuatro. Chama, ¿cómo es bien lo del campamento? ¿Me explicas? El campamento son los padres, el hijo y un fin de semana compartiendo. Sí, no, a mí me encantaría, pero es difícil por mi trabajo. Podría ir a ver. No empieces, Jao. Le podés pedir a Jazmín que te cubra. A Jazmín le pedí 470 millones de favores. Le tengo la cabeza quemada, pobrecita. Pedile una vez más. Es un favor más. Dale, esto es importante para Santi. Sí, sí. Para mí también es importante. Bueno, por favor, entonces, intentalo. Dale, vamos los tres. Como padres, juntos, tranquilos. Déjame ver qué hago. Dale. Buenas tardes, ¿eh? ¿Dónde vas? Siempre me hace lo mismo. Carga toda mi cuenta. No, no, mirá. Te voy a matar a nadie. Guillermo y Gustavo es impresionante. Escúchame. Ocupate vos, ¿sí? Yo de problemas de hermanos estoy hasta acá. Dale, Leo, ocúpate vos. No, no, no. Te hijo a vos. Qué impresión. Perdona que vine sin avisarte. No, no, no. Todo bien, todo bien. Nos hablamos y yo me quedé pensando. Además, vos la tenés muy clara con derecho de familia, ¿viste? No, no sé bien qué hacer. Sí, 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 claro. Tranquila. ¿Qué es lo que pasa con Miranda? Ok. Y Carla y Lucía la quieren sacar del medio, directamente. Bueno, si es como vos decís, tienen todo su derecho. Se están apurando. Incluso a Miranda se está apurando. Bueno, te puedo dar un consejo. Tranquilízate. Carla no se había hecho un estudio. ¿Qué es el resultado? No, lo fue a buscar. No, le pedí que vaya. No, quisiera buscarlo. Más, no puedo. ¿Por qué te preocupa tanto Miranda? No me parece justo que le esté pasando esto. Está mal que me preocupe. No, 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 no. Está bien. Solamente te pregunto. Se tienen que juntar todas. Y esto no tiene que llegar a la justicia. Sí, bueno, pero si a Lisa Santera es un escándalo. Si Lucía habla, o Carla habla, es un escándalo. Yo quiero hacerme otro ADN. Me parece que es lo que hay que hacer. Sí, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo. Pero tenés que hablar con Miranda. Ya tiene un resultado. No le conviene. Por ahora, por ahora, no vayan a hacerse todas el ADN. Después ven. Puede ser. Sí, puede ser. ¿Vos querés que yo vaya al hotel y hable con todas? No, no, no. Por ahí las convenzo. No, yo me ocupo, en serio. No te quiero molestar, además. No me molestás. Si te puedo dar una mano, me debés una cena como la de ayer. Gracias. De nada. Basta, callate. ¿Qué me callás todo el tiempo? Yo no tengo la culpa de que Virginia no sea hija de papá. No, ¿cómo es? Ah, bueno, no, no. No, 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 no. ¿Tiene un tema conmigo, Estamina? No, ¿qué tal agarrás conmigo? Andate, andate, andate. No me la agarro con vos, Virginia. Yo no digo nada que no diga el ADN de Carla. ¿El ADN de Carla? ¿De qué? ¿Por qué habla? Corré, corre, corre, no la escuches. Andate, corre. Andate. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Cómo no? ¿Qué pasó? No, déjame. Quiero que me digas qué pasó. Por favor, déjame. Che, ey. Seguila, seguila que te necesita, seguila. Seguila, me tocó, me digas qué es lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me quiero ir, me quiero ir. Estos en nuestro delirio de querer alcanzar, estrellas en el aire. Me quiero ir. Me quiero ir, me quiero ir. Tranquil, ¿qué te pasa? ¡Pito seco! ¿Qué pasó? No sé, no sé. ¿Qué pasó? Me quiero ir. No, pero también te llamo. ¿Por qué te pasó? ¿Me puede decirte qué pasó? ¡Bolas caídas!